Luego de que Carlos Loret de Mola publicó un reportaje sobre la vida de lujos en Houston de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo acusó al periodista de golpeador, mercenario y sin principios, y de hacer un escándalo. Tras los señalamientos de López Obrador en la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Loret de Mola refirió en redes sociales que el presidente no pudo desmentir una sola palabra sobre las casonas y los lujos de su hijo, por lo que insultó y calumnió. En su programa radiofónico de W Radio, el periodista agregó que el presidente también se fue contra Broso. Y entonces divagó y divagó y divagó y divagó. Y en esos 22 minutos de divagar, no desmintió una sola frase del reportaje. ¿No ha vivido su hijo en esas dos casas? ¿No tiene la casa una alberca de 23 metros? Digo, porque esas preguntas no escuché que las respondiera el presidente. Escalamos de una contradicción flagrante a la criminalización permanente que hace el presidente de la riqueza y a su pretendido discurso de austeridad a un conflicto de interés. El reportero agregó que tras la publicación del reportaje, otros medios y usuarios de redes sociales compararon el caso del hijo mayor del presidente López Obrador con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Celebró que tras la publicación del reportaje, el gobierno de López Obrador se quedó sin argumentos y por eso insultó y calumnió. Yo la verdad es que cada que me sacan lo de Lord Montajes, destapo una botella de vino porque digo, los dejamos sin argumentos. O sea, ya cuando tiene que recurrir a ese asunto, 16 años, 17 años, etcétera, y salen con esto, es porque no tienen cómo contestar. Yo cuando veo que empiezan los bots y los cercanos al presidente a posicionar el famoso Lord Montajes, digo, jaque mate, tráiganme una copa de vino. El columnista señaló que las expresiones de López Obrador sobre austeridad se estrellan contra su propia familia y contra su propio hijo.